...esta iniciativa, que nace en el 2017, es el producto del trabajo de miles de policías, abogados especialistas en derecho comparado, derecho constitucional, la reforma policial y un sinfín de tanques de pensamiento que participaron en la construcción de esta iniciativa. Sin embargo, al ser ingresada en el año 2018 al Congreso de la República, esta fue tomada por un bloque legislativo, la discutieron, la analizaron y producto de esa iniciativa original 5420, era el número original, surge la 6015, ampliando algunos pequeños detalles, modificando otros. Esta iniciativa fue retomada este año en esta décima legislatura, leída por primera vez en el Pleno y remitida a la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional. La Comisión la ha venido analizando y discutiendo a lo largo de estos nueve meses. ¿Y qué quiero concluir? No es una iniciativa de coyuntura, no es una iniciativa que nazca producto de las declaraciones de ningún funcionario, no es producto de ninguna coyuntura, es producto de la necesidad de legislar para respaldar el cumplimiento del deber de todos aquellos efectivos de la Policía Nacional civil. Lo he dicho, para pensar, al menos, en una seguridad plena de todos los guatemaltecos, debemos de ser coherentes y darle los instrumentos jurídicos a la institución llamada a garantizar esos derechos fundamentales de los guatemaltecos. Pudimos tener acceso a videos atroces el día de ayer donde criminales despiadados que no tienen el respeto por la vida, la integridad física de un ciudadano, tampoco lo tienen de aquellos efectivos policiales que los enfrentan todos los días. Vimos como cobardemente asesinaron a un oficial de policía de 34 años de servicio. Un hombre con la edad y el tiempo de servicio de jubilarse, que seguía sirviendo a la nación, las balas asesinas de estos criminales le cegaron la vida y dejaron en luto a familias guatemaltecas. Pero cuando un país pierde a un miembro de las Fuerzas Armadas que defiende los derechos y libertades, sin darnos cuenta estamos vulnerando nuestros propios derechos. Porque los criminales se empoderan y no van a tener respeto ni por la propia autoridad llamada con la fuerza letal a neutralizarlo, mucho menos la van a tener de aquellos ciudadanos desarmados y vulnerables. Es el momento, creo yo, a priorizar la vida de los guatemaltecos. La vida de los hombres y mujeres guatemaltecos que visten ese uniforme y salen a las calles a neutralizar esas amenazas es la vida que privilegiemos, la vida de ellos y no privilegiar a aquellos agresores de la ley que no tienen respeto por nada. Por el miedo a usar las armas de fuego y no ir a la cárcel, se dejan asesinar todos los días esos hombres y mujeres. Por el miedo a no usar las armas, muchos efectivos de policía prefieren no llegar ante el llamado de auxilio a los guatemaltecos. ¿Y quién pierde? El pueblo de Guatemala. Pierde, porque ese policía prefiere mejor no llegar a tiempo, llegar más tarde, antes de ir a la cárcel o irse al cementerio. No se está pidiendo nada fuera de la ley. La propuesta está armonizada con la Constitución Política de la República de Guatemala, está armonizada con el Código Penal, con el Código Procesal Penal y todas aquellas leyes del país. El 80% de la iniciativa recoge la base del actual decreto 11.97 ley de la Policía Nacional Civil y amplía en los aspectos de carrera policial, porque la policía ha crecido y se define hoy una carrera administrativa y una carrera operativa para aquellos policías que han sido formados en su carrera de policía, estén en las calles y no estén en la oficina. Se amplía también en cuanto a las agregadurías policiales para el intercambio de buenas prácticas y coordinación con las policías vecinas de Centroamérica y México. También se amplía la certeza jurídica en cumplimiento del deber. El reconocimiento de un bono que se viene dando desde hace 15 años, pero que da discreción de una decisión política. Lo estamos recogiendo porque es un derecho adquirido y, por supuesto, el escalafón policial. Vamos por el respaldo jurídico, vamos por la carrera policial, vamos por la dignificación económica y laboral de los miembros de la Policía Nacional Civil y, por supuesto, el fortalecimiento de la Inspectoría General para los procesos de autodepuración que debe mantener cualquier institución de seguridad en el mundo. Eso es, en esencia, se ha recogido un nuevo instrumento, la 6481, ahora que recoge todas esas enmiendas y que, de tenerse el dictamen el día de hoy a través de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, estaría emocionando el día de mañana para que los señores diputados, ojalá, esta vez, ya con más discusión de esa iniciativa, puedan darle el apoyo para fortalecer la seguridad de los guatemaltecos y darles el respaldo jurídico a los hombres valientes que, con abnegación, con determinación, con compromiso, con entrega, dispuestos a certificar incluso su propia vida, salen a defender los derechos y libertades de los guatemaltecos. El siguiente, esta agenda también es un unión para el entierro y el Estado, ¿verdad? En efecto.